bienvenido a todas y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver todo lo que va a traer el Tito Bandai mañana en el mantenimiento ojito muy ojito con lo que se viene mañana que se van a venir bastante cosas como el Zenkei de Super Vegetta y también un nuevo kit Bufri to play mira eso lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro yo diría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tienen la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos un saludo para los miembros de Ultraistinto Dominado un saludo partido Nacho Torres Manu2 Diego ACM Selchen09 Castro Lucho Manzanares Luzi Temaster 0811 Ratno Emanuel Catán Martón Martín Piña Michel Pérez Iván Teus Andrés Apol Anderson Morroy Laura Rodríguez Emilio Jiménez Iván López The Gamer Adrián Reyes Brian Hakeisi Maxi B Carlos Molina Millex Alex Niga Ángel David Radar Sequi Delfry The Duty One You Franco Bruno Dockens XeroNex09 Javier Gutiérrez y Battle Beat pues muchísimas gracias muchísimas gracias los miembros únicos de Fusiones un saludo para Tito Rimo Núñez Joel Ulloa Genaro Chan Juicy Luis Fernando Madrid Yael Superu Daniel Sánchez Joker Ceriux y Kodak Xeno pues muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con todo lo que va a traer el Tito Bandai mañana antes de nada muy 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 importante que chequees si estás suscrito o no al canal te suscribas activas la campana para que te avise de todos los vídeos y todos los directos ya sabéis todos los directos lo hacemos siempre todos los días a partir de las cuatro y media así que importantísimo que te pases por los directos fasteros así que bueno vamos con lo primero que bueno básicamente viene siendo que han anunciado aquí el mantenimiento obviamente ya sabéis todos los martes siempre hay previa de mantenimiento vale tenemos mantenimiento de la Summon mantenimiento de PvP obviamente mañana va a empezar una season nueva la season de PvP actualmente la que tenemos termina a las cuatro de la mañana hora española vale aquí pone la hora a la que termina vale y también vamos a tener también vamos a tener mantenimiento de Summons bueno la primera noticia que hay lo primero que han anunciado en Twitter básicamente viene siendo el Zenkei de Super Vegetta este Vegetta de color amarillo que está hecho sí o sí para llevarlo en Super Saiyan así que Stonks para Super Saiyan ¿por qué? bueno pues porque al final Super Saiyan lo que necesitaba era un personaje amarillo poderoso y con este Vegetta pues puede quedar resuelto ese puesto dice que desbloqueamos su habilidad única para la salud y la recuperación del ki inflige más daño dice que cuando entra en batalla dice que es su última y reduce la velocidad de la penetración de cartas del enemigo en dos es decir que va a dejar el rival que la carta le van a salir muy lentamente y dice que restaura su Banis una vez cuando su oponente cambia veremos a ver qué tal lo hacen a este personaje porque este personaje es Super Vegetta que lo tengo por aquí lo tengo a tal roja por stats teniéndolo full roja yo creo que podría llegar a los 250.000 de Blast Attack Stray Attack tiene que sobrepasar los 200.000 y Stray Defend y Blast Defend pues añadirle 20.000 más 25.000 puntos más yo creo que sí que va a ser un buen Zenkei ojo que es del episodio de la saga de Cell y creo que este Super Vegetta también puede ser un guiño que lo próximo que se venga sea de la saga de Cell ojito guiño guiño tiene el tag de los Saiyan Vegetta Family Super Saiyan aunque el team correcto para llevarlo pues seguramente sea Super Saiyan Dablas Attack y Critical Damage un 25% a los Super Saiyan así que está hecho para eso la main tienen que obviamente añadir algo porque solo te da el último y ya está y es un personaje que bueno conforme van pasando los Cones de la batalla va haciendo más y más daño cuando pasan 5 Cones hace un 40% más de daño cuando pasan 10 hace un más 60 y cuando pasan 15 hace un más 70 yo supongo que esto podrían bajarle la cantidad de Cones necesario en vez de 15 Cones pues que a los 10 Cones ya tengas el 70% de Blast Damage ¿no? por ejemplo y bueno y en cuanto a esto pues básicamente inflige un Don Gray al enemigo de Blast Damage recibido 20% pueden añadirle el tiempo o pueden añadirle incrementar el porcentaje es un personaje que obviamente necesita Zenkai pero que viene muy bien para el equipo de los Super Saiyan con Bardo vamos con la siguiente noticia y la siguiente noticia básicamente viene siendo esto mira eso el chicle fachero se viene un chicle fachero me sirve y si se viene un chicle free to play porque este personaje no es de Summon se conseguirá a través de un evento que no sabemos que evento cabe decir que sobre Super Vegetta puede ser que también pongan algún tipo de evento donde podamos o algún tipo de misiones donde podamos conseguir Z Power y ya sabéis que nos regalarán su Zenkai al 2 porque nos darán 2.000 da Wikileaks Z Power y podremos llegar a tirar daily y en cuanto al chicle fachero pues dice que lo vamos a conseguir en un evento ¿vale? pone Pierce Fight, no sé si lo he dicho bien pero bueno estuve 5 años estudiando en Oxford en Oxford y no fue suficiente bros lo siento bueno dice que dice que el primer support Majin Buu ya está aquí espero que sea el primero y que no sea el último Toshi que se lo he dicho seriamente como no saqué unidades de reyes dejo el legend y me ha dicho bueno no te preocupes sacaré un chicle free to play y digo ah bueno entonces sí entonces sí sigo jugando el legend xd las cosas se hacen por las buenas por las malas o al estilo de Black pues hoy se ha hecho al estilo de Black sacando un chicle fachero dice que destruye una carta enemiga al entrar en batalla reduce la velocidad de extracción de las cartas de los enemigos en uno con sus cartas especiales y tiene esto me gusta tiene el 100% de probabilidad de infligir una parálisis con el Special Move 100% de infligir parálisis eso es muy bueno y aquí ya pues habría que comentar varias cosas como que tal estará el personaje será igual que el bujan que sacaron que fue una puta basura el bujan que sacaron no sirve para nada ese morado tenía cosas interesantes pero no termina de entrar en reyes y no sirve para nada así que espero que este chicle al menos sí que tenga una utilidad y sí que se pueda llegar a usar y sí que sea buena opción entonces ahora nos preguntaríamos o lo que la gente seguramente se pregunte es de qué color puede ser ese chicle free to play vale bueno ese chicle free to play barajo varios tipos de colores uno que sea morado y sea la alternativa al king piccolo morado aunque ya sacaron un bujan morado así que otro morado más free to play de reyes sería un poquito repetitivo bueno podría ser también de color rojo alternativa cel quizás porque cel sigue siendo muy bueno cuando muere y se se transforma hace muchísimo daño pero si no al principio de la batalla hacemos un poquito daño podría ser una alternativa a cel y a este zamasu de los demás colores creo que rellen está bien cubierto y no creo que te pongan el chicle también de color azul o sea un chicle free to play de color azul aunque puedan ponerle realmente pueden ponerle realmente cualquier color así que bueno mañana veremos qué tal está ese chicle fachero mañana se vienen cositas bastante interesantes como ya he dicho al principio se viene una nueva season de pvp esta season de pvp si queréis conseguir los mil cristales para quedar en el top 10.000 son alrededor de unos 7200 de rp más o menos mañana también tendremos un nuevo cooperativo cabe decir ya que se ya por fin se va este cooperativo de piccolo ya era hora se irá también este evento del goku vale que son 700 cristales los que podemos rascar de aquí puede ser que también metan puede ser que meta otra vez un evento de este estilo y podamos conseguir otros 700 cc bueno el senkai ultra fighting rush se reinicia mañana ya sabéis que puede ser o hay alta probabilidad de que añadan algún personaje o algunos personajes a la tienda del senkai ultra fighting rush como han hecho en otras ocasiones qué personajes puede ser que añada a la tienda o los que yo pienso que pueden llegar a añadir bueno pienso que pueden añadir super gogeta goku super saiyan 3 morado y bardo esos son los tres que yo creo que pueden llegar a agregar no van a agregar tres agregarán uno o dos pero creo que puede ser alguno de esos tres porque porque son los más antiguos con senkai y creo que van por orden de antigüedad añadiendo en la tienda así que creo que le tocaría a esos tres que sí o sí son tres pedazos de personajes que son buenísimos son personajes core ahora mismo en los teams así que mañana puede ser que puede ser que estéis de suerte y añadan esos personajes bueno en cuanto a las historias también bueno se irá esta de vegeta puede ser que metan una de super vegeta aunque tienen que meter el evento de kit book seguiremos con estas dos historias y bueno pues mañana yo creo que de cristalitos sí que sí que pondrán puede ser también que metan algún tipo de banner leyen leyen ultimate que añadan algo beta super saiyan 4 y el zamasu eso todavía es posible puede ser también que añaden el banner de z power de lf eso también es posible que la añada y mañana bueno mañana no mañana es miércoles mañana miércoles puede ser que la data del juego preparen ya el vídeo en esta técnicamente este día 8 este viernes día 8 deberían de anunciar en las news el vídeo en esta vale tan pronto como lo hayan anunciado tendréis el vídeo obviamente por eso suscribiros y activar la campana pero el vídeo en esta supongo que se empezará a emitir el día 12 martes y el miércoles que viene el día 13 miércoles 13 ahí debería de ser el nuevo legend límite y creo que tiene muchas papeletas creo que van a tirar por la saga de cel en mi opinión es muy importante la semana que viene importantísimo que os paséis por ese directo del vídeo en esta que como ya digo seguramente sea ahí y cae en martes martes doce se viene se viene otro leo más así que bueno lo dicho espero que haya gustado el vídeo sea simple bueno pues dejen su like fachero dejen su comentario y dejen su suscripción y activen la campana muy importante y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego